Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y espiritual. Donde quiera que se encuentran, muchas bendiciones. Hoy les traigo un tema porque estamos acercándonos a este fin de año. Nos queda solamente el mes de diciembre. No podemos pasar por alto que este día primero de diciembre le demos la bienvenida y además también hagamos algún tipo de ritual para ayudarnos de esta manera. Estaríamos preparándonos ya para este mes de diciembre y recibir nuestro próximo año nuevo que sería el 2019. Es muy importante comenzar a limpiar nuestro hogar, nuestro apartamento, nuestro negocio. Comenzar a botar aquellas cosas que no ocupamos, ir limpiando y despejando el ambiente para que también esto vaya a fluir en cuanto a la situación que deseemos mejorar. También para aquellas personas que están en el canal, que hay unos cuantos por aquí, que no les gusta el canal de Moira Victoria y no les gusta Moira Victoria. Algunas veces no les gusta como hablo, algunas veces no les gustan mis rituales. Yo les pido por favor que no estén aquí. No tienen nada que hacer aquí. Como ven, está terminando el año 2018. Aprovechen el tiempo en otras cosas que les sea beneficioso para que puedan estar mejor en el próximo año. Y a lo mejor, cuando estén mejor, van a tener menos envidia. Porque toda persona que tiene envidia hacia otra persona es porque algo le hace falta y por eso tiene tanta envidia. Y aquí pues dejan esos mensajes que si mi voz no les gusta, una personita me dice, me gustan sus rituales, es una buena clarividente, pero hay tanto que habla y tantos minutos para decir un ritual. Déjenme decirles que yo aquí les explico como un buen maestro explica a sus estudiantes. Les explico bien desde la A hasta la Z cómo pueden hacer un ritual y para qué les va a servir. Se los digo completos, no les ando dando pedacitos para que luego se queden ahí pensando qué es lo que van a hacer, porque se los digo completos. Aquella persona que no entiende el ritual, entonces vuélvalo a ver para que lo entienda bien y de esa forma sabe cómo lo va a hacer para que lo haga al pie de la letra. Pero las personas que se ponen aquí a dar esas opiniones y que están acá dentro del canal, cuando se pone un video enseguida ponen no me gusta porque son los enemigos ocultos que hay aquí. Bueno, ocultos creen ellos porque yo sé quiénes son hasta que un día tome la decisión de ver lo que hago con ellos porque deben de ocupar su tiempo para otras cosas. Hagan cosas que sean beneficiosas para ustedes, que de verdad les traiga prosperidad, les traiga bienestar, no anden gastando su tiempo en lo que no les interesa, porque lo que a uno no le interesa lo deja pasar y sigue caminando. Ahora bien, para hacer esta receta que yo les traigo para este primero de diciembre, quiero que busquen flores blancas. Vamos a hacer un buen despojo para alivianar todas estas situaciones, también el aura, el cuerpo etérico, las chakras, va a servir muchísimo para sentirse muy bien. Buscamos flores blancas. Las flores que más recomiendo vienen siendo las margaritas, las que llaman daisys, me encantan esas flores. Y si no tiene en su lugar de origen esa calidad de flor, puede buscar cualquier flor que sea blanca, hasta claveles, cualquier flor que tenga en el jardín que sea de color blanca, la puede cortar y pueden hacer un manojo de ramo de flores blancas. A ese ramo de flores le vamos a agregar unas ramitas de romero que esté fresco o bien le pueden agregar algunas ramitas de ruda. Y también le pueden agregar, si tienen aquellas personas que conocen lo que se llama rompesar away, es una planta también muy poderosa, le podemos también poner unas ramas de rompesar away o pirul. Hay muchos países que tienen esas plantas y bueno, otros las conocen, otros no, y más conocidos son bromero y la ruda. Por lo tanto, cualquiera de esas plantas le pueden agregar para que hagan su manojo de flores. Cuando vamos a tener las flores blancas con las ramas de cualquier planta que ustedes han podido conseguir, vamos a coger una cinta de color rojo para amarrar este ramo de flores. Si no tienen una cinta de color rojo, puede ser cualquier pedazo de trapo de color rojo. Al fin y al cabo, eso se va a botar a la basura. Entonces puede ser cualquier trapo que tengan para que sujeten bien su ramo de flores. Vamos a preparar en un recipiente un poco de agua bendita mezclada con agua florida. Para las personas que no saben que es agua florida, porque me lo preguntan muchísimo, esto es agua florida. Y la venden donde quiera. Es tan común a nivel internacional y nacional que se encuentra en el mundo entero, hasta en la China, porque muchas veces hasta allá también la están fabricando. Así es que esta agua florida hay donde quiera. Algunas personas me preguntan, ¿y qué es agua florida? Yo les digo, con tanto que les he enseñado acá, hay muchos videos que les he explicado qué es agua florida. Igual también les he enseñado a hacer el agua florida hecha en casa, que es bien buena también. Si no tienen esta agua florida, pueden poner la otra si la tienen hecha también, que es bien fácil hacer el agua florida que les he ofrecido acá en los rituales. Hacemos una agüita en un recipiente de agua florida y agua bendita. Lo mezclamos. Entonces, con ese manojo de flores, vamos a mojar con las flores y el agua bendita para pasarlo en nuestro cuerpo. La mejor manera es, si se va a hacerlo en su baño, porque vive en un país que está frío, no tiene un patio, no tiene una terraza, no tiene algo así para estar en el ambiente aire libre, y lo va a hacer en su baño, perfecto. Lo pueden hacer sin ropa, cuando ya se van a bañar, que se quitan su ropa para bañarse. Lo pueden mojar ese manojo de flores con las ramas de plantas que le han puesto, con el agua florida y agua bendita y pasarlo por todo su cuerpo. Golpearse su cuerpo y pasarlo por todo su cuerpo. No importa que empiecen por las pies, que empiecen por arriba, deben de pasarlo por todo el cuerpo. Pasarlo por aquí, por la cabeza, en la chacra de la coronilla de la cabeza, por todo. Y se van golpeando y pasándolo. Por lo menos unas siete veces que lo pasen por su cuerpo. De arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Que quede bien limpio su cuerpo. Eso lo hacen en el baño, una vez que ya lo pasan por su cuerpo, a ponerlo en una bolsa, porque eso va para la basura. También si lo hacen al aire libre, que están afuera, en un patio, pueden estar en una terraza, pueden buscar una ropita que está vieja, para que lo hagan también con una ropita cómoda, un pedacito de ropa, algo cómodo que tengan, y lo pueden hacer también al aire libre, de la misma manera. Mojando el ramo de flores con las plantas y pasándolo por todo su cuerpo siete veces. De arriba a abajo, de abajo para arriba. Y eso va a la basura también. Vamos también a preparar en una cubeta con agua, en algo que ustedes tengan en un recipiente. Si quieren meterse en la bañera también lo hacen. Y ponen bastante agua, le ponen una cerveza y le ponen miel de abeja y perfume personal. Eso es después de haberse hecho la limpia con las flores y las plantas, que ya están para la basura. Entonces hacen su agua, que está preparada bien fácil, con una cerveza de cualquier calidad, un poquito de miel también para endulzar esa aura, y un poquito de perfume personal, para que lo pongan en su cuerpo después de que se bañan de pie a cabeza con su agua y su jabón. Se lo ponen en todo su cuerpo para que eso se pueda quedar en los poros, para que también se penetren en los poros, para que se ayuden. Si lo hacen por la tarde, mucho mejor. Si lo hacen a la hora de dormir, mucho mejor. Si tienen que ir a trabajar, lo quieren hacer también, háganlo. Pero no vamos a hacer este baño temprano en la mañana, y luego en la noche vamos a bañarnos de nuevo para quitar el baño, que estaríamos quitando lo que en ese día tiene que penetrar en nuestros poros. Es así como deben de hacerlo, para que también cuando esta agua entre a nuestros poros, que es la agua de miel con la cerveza, esto nos va a ayudar a nutrir nuestra aura, nuestras chakras. Mientras tanto, el manojo de flores con las plantas ha limpiado nuestro cuerpo etérico. Pueden poner alguna velita blanca en su baño, y pueden poner alguna varita de inciensos en su baño también, cualquier incienso, para que hagan su ritual y orando siempre, que las cosas vengan bien, que vengan los buenos espíritus para ayudar, que vengan todos esos espíritus que ayudan de buena fe y de buena luz, estos seres como arcángeles y ángeles también, y aquellos ancestros también, que son parte de cada una de las personas de nosotros, que tenemos nuestros guías y ancestros, llamarlos, para que vengan a su llamado y les ayude para esta limpieza y para este baño que van a hacer, para poder también darle fortaleza a su aura y a sus chakras. Después dejan la velita ahí hasta que se terminó, y ahí está el proceso bien. Cuando una persona se hace un baño, debe de usar una toalla que está limpia, para que se pueda secar un poquito, no tienen que secarse mucho. Yo les digo que se sequen un poquito, porque hay personas que son enfermas, otros padecen también muy rápido de resfríos, y me gusta pues que con una toallita se sequen por poquito su cuerpo, para que luego se pongan su ropa limpia. No vamos a hacer un despojo de esta clase para luego poner la misma ropa sucia que andábamos, la misma pijama sucia que hemos estado durmiendo, todo tiene que estar limpio. Al acostarnos, hasta cambiar la ropa de cama para que también esté limpia. Si nos queremos purificar, tenemos que hacer las cosas bien hechas. Eso es que muchas personas a veces no hacen las cosas bien, y por eso pues ni van para atrás, ni van para adelante, y se quedan bailando en un solo sitio, porque no hacemos bien las cosas. Y a las cosas pues hay que darles vida, darle sabor, para que eso penetre en nosotros, en nuestra aura, en nuestras chakras, y nos ayude al pedido que hemos hecho. Orar siempre es muy importante. Orar a algún Padre Nuestro, un Ave María, una Salvia, un Créodos Padre. Hay tantas palabras bonitas que pueden salir de lo más profundo de nuestro ser, para formar una oración también muy personal, que la pueden hacer, y siempre con fuerza, con buena voluntad, con fe para hacer sus cosas. Esto es para que lo hagan este día primero de diciembre, para comenzar a darle fuerza a este mes de diciembre, para que reciban el próximo año mucho mejor. Ahora bien, este baño que les estoy enseñando, y este despojo, porque es baño y despojo a la vez, lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces, los estoy indicando para este mes de diciembre, porque es bueno, es muy excelente para hacerlo. Pero si algún día lo quieren hacer en otra ocasión, igual, ven que están pesados, ven que las cosas no caminan bien, me quiero alivianar siempre. Las flores blancas van a ayudar muchísimo para alivianar las situaciones. Entonces, pueden hacer esta limpieza con flores blancas, y las plantas en cualquier momento, y hacer siempre su baño dulce, para que pueda también traer esta prosperidad a su aura, y darle luz, darle iluminación. Esto es lo que les he traído hoy, para que lo hagan el día primero de diciembre. Les voy a traer unas cuantas videos, con algunos temas importantes para ir fortaleciendo este mes de diciembre, y también para que vayan aprendiendo más acerca de las cosas espirituales. Para las personas que están suscritas al canal, pues mantengan sus campanitas activadas, y los que no están suscritos, que yo veo que ponen comentarios, pero no están suscritos, suscríbanse, porque voy a traer temas muy interesantes en este mes de diciembre, y también los próximos meses del año con Dios adelante. Les voy a traer también una rifa, que voy a hacer acá, se las diré en nuestro próximo video, que voy a hacer una rifa, les diré para qué día, con todo nuestro público querido, amado, que está aquí. También pueden seguirme por Instagram, poner también comentarios en Instagram, pueden también ir a Facebook, pueden ir a Twitter, tengo todas esas redes sociales, que hay más para que ustedes puedan también saber más de Moira Victoria, y seguirme en todas esas redes sociales. Así es que van a suscribirse al canal, para poder participar también de la rifa que voy a tener acá. Ya saben que yo cuando ofrezco algo, ofrezco algo bueno. Si les ofrezco todos estos rituales, y todas estas cosas espirituales, siempre con el sello de mis guías, con el sello de mis seres, con la estricta seguridad, que sí les va a ayudar y les va a servir. Igual también, si les voy a regalar algo, porque voy a hacer unas rifas y unos regalos, les voy a regalar lo mejor. Lo mejor para cada quien, y para todas estas personas que han estado aquí en el canal, apoyando el canal desde hace unos cuantos años, y que son los pioneros de acá, también todos van a estar participando, y los que están llegando nuevos, también todos son bienvenidos. Así es que, mucho ojo para que puedan ustedes también, suscribirse y puedan participar, porque voy a hacer una bonita rifa. Como les digo, cuando me voy a ir a Victoria, regala algo, regalo de verdad. Cosas que son importantes, interesantes, y buenas. No ando regalando chucherías, solamente para engañar a las personas. Yo regalo lo que sirve, lo que les va a servir. Hoy les he traído esta receta, para que la hagan al pie de la letra. ¿No la entendió? Vuelva a ver el ritual, para que la pueda entender, y lo haga bien, para que le pueda servir. Todo, háganlo con fe, y oren, mucha oración. En estos tiempos, hay que orar bastante. Muy importante, la oración, siempre, y meditar. Gracias a todos, por estar aquí. Visiten mi página web, donde pueden encontrar, toda la información, de Moira Victoria, www.moiravictoria.com Y también, un teléfono de WhatsApp, para que puedan enviar, sus mensajes, en caso de que, quieran comunicarte conmigo, para una consulta, quieren que les haga una cita, quieren tener una consulta, no importa, de donde se encuentran, con gusto, yo veo mi agenda, que es lo que tengo, y con gusto, les voy a atender, en la mayor brevedad posible. Gracias, y muchas bendiciones, les hablo Moira Victoria, Clarividente, guía espiritual. Hasta entonces. ¡Gracias!